Saludamos a todas las mujeres nicaragüenses que en este modelo de protagonismo ciudadano, de protagonismo del poder de las mujeres. Sin la participación de las mujeres no hay revolución y las mujeres en Nicaragua participan en la política. La mitad de los escaños en la Asamblea Nacional son asumidos por mujeres. La mayoría de los escaños de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional están asumidos por mujeres. El 50% de las presidencias de las comisiones legislativas están asumidas por mujeres. Es decir, el poder legislativo tiene rostro, corazón, sentimiento e inteligencia de mujer. De igual manera pasa en el poder ejecutivo. El 60%, un poco más del 60% de los ministerios de Estado son dirigidos por mujeres. El 65% de las jurisdicciones en el poder judicial son asumidos por mujeres. Diputadas, ministras, juezas, magistradas, fiscalas, defensoras públicas, alcaldesas, vicealcaldesas, concejalas. El 50% del poder local, del poder municipal, está dirigido por mujeres. Y en la vicepresidencia de la República tenemos a una mujer, a la compañera Rosario Murillo, que el comandante Daniel ha dicho es copresidenta. Es decir, asume la presidencia de la República en conjunto con el comandante Daniel. Las mujeres en Nicaragua formulan, diseñan, implementan leyes, políticas, programas, estrategias, rutas de desarrollo. Así que nuestro reconocimiento a la mujer en el Estado, pero también a la mujer en los sectores sociales, a las mujeres sindicalistas, a las mujeres cooperativistas, a las mujeres trabajadoras por cuentas propias, a las mujeres emprendedoras, a las mujeres que lideran las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Y algunas grandes empresas con sentido de patria también son dirigidas por mujeres. Así que nuestro reconocimiento a todas las mujeres sin excepción, a las artistas, a las religiosas, a las trabajadoras, a todas las mujeres. Gracias por su aporte. A ser de Nicaragua una patria libre, una patria bendita y justa.